Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Ya estamos aquí en otro nuevo video tutorial Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión como podéis ver aquí en la pantalla de mi ordenador Donde tengo abierto el Google Play O sea el Play Store de Google en versión ordenador Os voy a recomendar una aplicación Que le puede hacer la vida imposible a AirDroid Ya que según mi gusto personal Según mi opinión personal Es mucho mejor y mucho más funcional que AirDroid Mucho más ligera y mucho más llevadera en cualquier modelo de terminal Android Bien la aplicación como podéis ver se llama AirMore Y simplemente con instalarla vamos a tener un acceso a todos nuestros archivos Y contenido de nuestro smartphone en nuestro ordenador personal A través de Wi-Fi sin necesidad de ningún tipo de cable Simplemente con la conexión Wi-Fi Como veis aquí la aplicación se ha actualizado este mismo 26 de junio Hace apenas 3 días Y es compatible para cualquier versión de Android 3.0 en adelante O sea para casi todos los Android Quedarían fuera los terminales hasta Gingerbread O sea a partir de Honeycomb en adelante Jelly Bean, KitKat, Lollipop sería completamente compatible Bien una vez instalada la aplicación La tenemos que ejecutar desde nuestro teléfono Y acceder a la página web de la aplicación Desde la propia página web que es AirMore.com Vamos a clicar aquí y nos va a llevar a la versión web de la aplicación La cual simplemente como podéis ver aquí en el cuadrito de aquí abajo Clicando en el smartphone o tablet para escanear el código QR Nos va a reportar, o sea nos va a llevar a la página Donde vamos a poder tener acceso a todo nuestro contenido de nuestro smartphone Como veis aquí ya se me ha cargado la página Estoy con mi Xiaomi Mi 4 Y como veis aquí pone la versión del modelo El Mi 4 LTE La batería está al 78% Resolución 1080 x 1920 Firmware versión 4.4.4 Número de serie y ROT YES O sea que está perfectamente roteado Aquí abajo tenemos la información sobre la memoria Que es, o sea le quedan 5,85 GB libre De 12,5 Hemos usado 6,67 GB Aquí podemos ver en este diagrama En lo que hemos ocupado nuestra memoria En fotografías, música, vídeos, aplicaciones y otros Como podéis suponer la aplicación no consta simplemente de esta pantallita Como veis aquí podemos manipular cualquier cosa de nuestro terminal Por ejemplo si nos vamos a la primera opción Vamos a tener acceso a nuestra fotografía Las cuales las vamos a poder ver simplemente clicando aquí en el ojo La vamos a poder ver perfectamente en nuestro ordenador Desde el cual la vamos a poder clicando aquí descargar, eliminar O hacer cualquier tipo de manipulación Como veis vamos a poder verlas de una manera muy fácil Desde la segunda opción tenemos acceso a toda nuestra música Donde igualmente desde aquí vamos a poder descargarnos la canción directamente La canción seleccionada la podemos seleccionar desde aquí Vamos a ir seleccionando canciones Y la podemos descargar directamente a nuestro ordenador O eliminar Así como subir cualquier archivo de nuestro ordenador al smartphone ¿Qué más? Nos vamos aquí y vamos a poder ver los vídeos grabados en nuestro terminal Al igual que en la otra opción Tenemos la opción para eliminar Para descargar a nuestro PC O para verlo en modo streaming Sin necesidad de descargar nada Voy a cerrar Desde aquí vamos a tener acceso a todos nuestros contactos Para borrar, manipular, etcétera, etcétera Simplemente con darle permiso a la notificación que nos va a salir en el teléfono La primera vez que los cargamos Lógicamente tarda un poquito más Dependiendo de la cantidad de contactos que tengamos Pero ya os digo que desde aquí es súper funcional Para organizar, eliminar o modificar cualquier contacto A la vez que podemos guardárnoslos todos en nuestro ordenador Aunque no es necesario ya que simplemente abriendo la aplicación Vamos a tener el acceso a toda nuestra lista de contactos Si me pone que falla es porque La conexión que yo tengo aquí de internet en casa es un poco pobre Y bueno, puede que falle Lo he probado antes desde el Mac Que lo tengo más cerca del router Y me ha funcionado perfectamente Ya os digo que es una aplicación que le puede dar mucha batalla A Airdroid La toda poderosa Airdroid Ya que a mi gusto personal Su interfaz es mucho más amigable Y la aplicación para Android Es mucho más llevadera Bueno, los contactos no los hemos podido cargar Yo os aseguro que funcionan perfectamente bien Esto tiene que ser problema de mi conexión a internet Pero bueno, tampoco os puedo enseñar nada más de aquí de los contactos Tampoco me interesa que veáis mis números de teléfono Bien, si nos vamos a este icono Vamos a tener acceso a todas las aplicaciones instaladas en nuestro Android Como veis aquí salen todas las que tengamos instaladas Desde aquí mismo vamos a poder o borrar la aplicación O descargarnos el APK para tenerlos guardados en nuestro PC Y después poderlo pasar directamente a nuestro Android Esto es muy bueno para gente que suele manipular mucho su Android Suele instalar ROMs cocinadas Y tiene que borrar a menudo su Android Y de esta manera podemos tener una copia de seguridad en nuestro PC De nuestras aplicaciones favoritas Aquí tenemos acceso a nuestros documentos Todos los archivos que estén considerados los documentos Tanto TXT como Zip Nos van a salir bien organizados aquí Y de la misma manera vamos a poder eliminarlos O descargarlos Así como, o sea, o descargarlos desde esta opción O así como subir cualquier documento a nuestro Android Simplemente clicando en la opción Upload Si clicamos en la opción Upload Se nos va a abrir el clásico navegador de Explorer Y desde aquí vamos a poder subir cualquier archivo Directamente a nuestro Android Así como música, imágenes, vídeos, etcétera, etcétera Y por último tenemos el propio explorador de archivos Desde el cual vamos a tener acceso, por ejemplo A cualquier carpeta de nuestro Android Como veis va súper rápida Si le damos Vamos a entrar en la carpeta Y vamos a ver lo que tenemos en la carpeta Como veis aquí yo tengo dos cositas Si me voy por ejemplo a la opción Música Vamos a bajar hasta Music Music Y desde aquí de Music Tengo mis dos álbumes que llevo ahora mismo En mi Android Como os digo Simplemente clicando en una opción Vamos a poder Eliminar la carpeta Crear nuevas carpetas Subir nuevos archivos Y desde aquí descargarnos la opción marcada Ya os digo que es una opción muy útil Desde la cual vamos a tener acceso A todo el contenido de nuestro Android De una manera muy gráfica Desde nuestro PC Simplemente abriendo la página web Airmore.com Web.html Y escaneando el código QR Que nos aparece Y es una conexión Tal como la de Android Totalmente inalámbrica Muy rápida Y muy recomendada Ya os aseguro Que esta aplicación Se va a quedar durante mucho tiempo En mi terminal Android Retro